Pese a la reciente intervención del tramo que por años ha generado dificultades en la vía San Pedro de los Milagros, esta mañana volvió a colapsar. Un camión se quedó atrapado mientras intentaba cruzar lo que dejó la carretera cerrada durante más de nueve horas. Cindy Banegas, ¿qué ha pasado y cuáles son las soluciones entregadas hasta ahora? Buenas tardes. Catalina, televidente, es muy buenas tardes. A pesar de que hace 20 días se aplicó una capa asfáltica en esta vía, el problema aún no se soluciona. La obstrucción de la movilidad se ha convertido en paisaje para quienes transitan por este sector. Como les contamos en ediciones pasadas, este trayecto que conduce a los municipios del norte es un verdadero dolor de cabeza para los conductores. Un bache en la vía en la que hasta los más grandes se quedan atascados. Y aunque muchos logran pasar, otros quedan atrapados en el intento. Me varía a las tres y cuarto de la mañana. Siempre estaba mojada la carretera. Y ya me la estaba coronando cuando sentí un golpeteo atrás y ya se quedó neutro el carro. Tan frecuentes son estos incidentes como la inconformidad de quienes se retrasan para llegar a su destino. Llevo tres años trabajando para acá y ya es la quinta vez que me toca quedarme por aquí mucho rato. Eso es cada rato que nos toca, devoltar los pasaderos por esta problemática que hay. Una hora cuarenta y cinco minutos más o menos esperando. Las veces que me ha tocado nos han tocado transbordanos. Pues sí, porque no hay de otra forma. Moto imposible, carro imposible. Alrededor de 15 años llevan las fallas en esta vía, pero las soluciones todavía están en camino. ¿Cuántos estamos perjudicados? Mire, San Pedro en este momento, San Pedro en tres ríos, mire, todo el norte de Antioquia no tiene sino esta vía de acceso para llegar a Medellín. Porque la tierra dentro de ello está hace más de un mes suspendida del tránsito porque también se fue la banca. El gobierno departamental manda una volquetada de asfalto y medio resanan y esto no es la solución que necesita esta carretera. Esta carretera le tiene que hacer un puente. Lo que se hace es hacer una mitigación de la vía con asfalto. Se le pone más capas de asfalto, que es lo único que se puede hacer con esta vía. O sea, no hay otra posibilidad de hacerlo en este momento sin que lleguen los estudios definitivos. Agrega que los daños en la vía seguirán siendo constantes, ya que este tramo no resiste el tráfico pesado. Secretaría de Infraestructura asegura que están a la espera de los estudios que llegarán en noviembre para dar solución definitiva a esta problemática. Cindy Vanega, Solguín, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Cindy, gracias. Buen puento el de uno de los afectados. Se necesitan vías alternas que comuniquen a San Pedro con Medellín.